Es el día que las aficiones de estas dos selecciones estaba esperando. Hoy arranca su participación en el Mundial de Qatar 2022. Quédense con nosotros, ya volvemos desde el Alba Stadium. Hola, hola, estamos acá en el Alba Stadium para un lindo partido que se viene dentro de muy poco. Como siempre les saludo a Fernando Paloma y Mario Kemp desde la cabina. A prepararse todos porque hoy arranca, señoras y señores, la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Brasil enfrentará a España. Y sí, Fernando, esto es fútbol. Esto es la Copa del Mundo. ¿Qué podemos hacer? Todos los equipos preparados. Y nosotros más todavía. Y encima, el recibimiento que nos da siempre un mundo. La canarinha. La cancha que hoy formará con este equipo. Bajo palos estará Alisson Becker. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Thiago Silva. En la defensa, Casemiro. Saldrá junto a Lucas Paquetá y en el medio de la cancha. Y arriba será Richarlison, el encargado de ir a buscar los goles. ¡Gol! 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 Acá les presentamos a los 11 de la Roja. Este es el equipo español. Unai Simón defendiendo el arco. Eric García. Trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa. Pedri saldrá con Sergio en la mitad de la cancha. Y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. ¡Gol! 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 Tiro de esquina al centro del área! ¡Gol! 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 Tiro de esquina al lado que de buenas intenciones y nada más! Exactamente. Vos lo dijiste. La pelota se fue pero muy lejos del arco. ¡Gol! La calidad de Neymar hace que todos las miradas del público se dirijan hacia él. ¿Habrá Joko bonito, Ney? vos querés tener dentro de la cancha un jugador que te sirva para todos bueno, acá lo tenés, este es el jugador porque fíjate lo que hace acompaña cada vez que va a un ataque ayuda en el medio campo ahí está Allison de nuevo, tapadón se viene el bombazo una muy buena intervención llueve el córner al centro del área Vinicius ahí tiene una buena oportunidad de contra los están agarrando mal parados en este lo van a castigar Marco Asensio ahí lo tienen, un espectáculo mueven la pelota de un lado a otro pero aquí están meciendo el balón Marco Jolente España patear desde el córner para que guarden en la memoria cuán cerca se ha ido esta pelota no está mal la idea, lo van a jugar es corto toma el saco a caso y las pelotas que de ahí no pasan viene el arquero Vinicius el tiro de esquina lo juegan ahí nomás ahí va el disparo no se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil le quiso meter en un sitio que era imposible así se le tiró también ahí tiene bien esa pelota, atentos con esto es espectacular lo que acaba de hacer este muchacho Neymar Neymar Lucas Paqueta Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar ahí está para darle tranquilidad a su equipo Marcos Jolente Marcos Jolente va para Marcos Jolente Gabi Sergio Busquets cortando bien con la intercepción pueden ir a volar en el contraataque acá se viene la contra Rufiña se viene en la pizarra está el primero del partido señores vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el partido por su gol ahora te digo que es un gol maravilloso le eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota le pegó muy bien y le mandó a guardar entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Pedri posesión de Gabi controla Dani Olmo intercepta sin problemas va por el costado el seleccionado brasileño Lucas Paqueta con ella hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Marco Asensio va con Pedri parece que ha confundido los colores de la camiseta Gabi Pedri un balón que recorre de un lado a otro sin nervio buscando el lugar ideal para matarlo se viene mirá que pedazo de gol que clavó pasó por aduana y todo con pasaporte llegó Fernando el artiro ni se enteró que bien le pegó mirá que estaba lejos y la pizarra por ahora 1 a 1 Marco Llorente España que empieza a subir por lateral Asensio termina el peligro con intervención del guardameta cualquiera de los dos podría ganar este partido porque lo estás buscando Asensio controla bien el disparo se ve en el tiro de esquina al área recuperan el balón algo pueden hacer atentos a casa para arriba y el artiro le entiende el segundo que gran oportunidad de desperdiciar tiro de Kira y no más Marco Sencio ha tapado muy bien esa pelota que manera de sacarle la pelota Marco Asensio la pelota la tiene Neymar ahí tiene compañía y hasta acá llegó Borán corte defensivo marcan el final y hay descanso en el Albaid Stadium pisteo su inicial y Luz Verde nos ponemos las pilas arranca y el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022 ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad el Tendrán y Olmo bueno gente en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea Neymar Lucas Paqueta Richard Lisson la domina esto es gol acá estoy yo dijo el arquero pelota que malaria con ganas bien bien el arquero en ese cabezazo muy bien el delantero mucho mejor el arquero ese corner se escapó no pudo llegar nadie podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo Richard Lisson rechaza y sigue el juego ahí se termina la jugada esto sigue siendo empate y gracias al arquero pueden ir a volar en el contraataque acá intercepta muy bien esa pelota ese es muy fácil avance España como el grito de Velautio se aviva mire el pelotón que los arrolló atento a que se viene gran molea se le clavaba la tapa de diario hacer podría hacer más vendrá otra oportunidad no lo sabemos ese es el cambio para Brasil Brasil favorecido por la ley de la ventaja Paqueta ahí la lleva Neymar estupenda la acción para quedarse con el balón ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena no la cuidaron se le fue Militao y ahora es pelota de ellos ahí van bombeando el pase Jordi Alba recibe Pedro y la petotea salió y no son las manos acá se viene cambio para la selección de España ahí va a meter en el corner recupera la bocha en campo contrario atentos buena defensa aplausos con esto se adelantan gran acción defensiva están diciendo que no a la pelota se puede venir la contra ojo esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón no a la pelota no a la pelota no a la pelota no a la pelota Alexandra Bueno, si vemos las estadísticas de este partido, es increíble lo que acaban de conseguir. Venían mal parados. Un carrotazo por todos lados le están votando en este partido y sin embargo consiguieron un gol. Qué bueno, le sirve y mucho para mejorar. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. Jordi Alba. Fácil le llegó, como un muñequito lleno de cositas del poder. Quedan 15 minutos en este partido. Con algunos minutos por jugarse Brasil, por ahora, con ventaja mínima. Quedan pocos minutos para que este partido termine. De momento no han tenido el problema, están manejando bien la pelota. Controla el partido, pero el resultado es poquito. Van dos a uno ganando y un descuido puede ser fatal. Ahí la lleva Neymar. Moviendo la pelota así uno lo ve y parece un teatro. ¡Sí viene! Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Ahí aguanta el balón y sigue. Tremenda intervención. Laporte. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Quiere empatar el partido España y se viene cerca del cierre. Pelota para Pedri. Se ha terminado la oportunidad. Estaba muy bien el disparo. Busca uno en quien apoyarse. Y nos adelantamos. El rival se tiene la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Pierden la posesión de la pelota. Primo pegarle el arco. Si fuera así de fácil siempre para el arquero, ¿no? Paqueta. Ha perdido la pelota Brasil. Gabi. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Suave el balón. Vinicius. Ojito. Es Neymar quien la lleva. Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Hay que sacar ese sofrero porque mismo dos equipos que trabajan muy bien, pero el ganador saca esa diferencia. No nos equivocamos. Es decir que el nivel de Vinicius hoy ha sido formidable, ¿no? Si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado, imagínate lo que es la hincheada porque su equipo ha ganado. Y Hatza. Y Hatza. Gracias.